Oración Espiritual La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidian y la vida que llevas. Déjalos, has afectado sus vidas, ellos no afectaron la tuya. Autor desconocido Es un necio quien no puede enfadarse, pero es un sabio quien no se enfada, pues el enfado nada compone y solo castiga al mismo que se enfada. Noel Clarasó San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla contra la perversidad y las acechanzas del maligno. Sé nuestro amparo contra toda energía negativa y reprime los malos deseos de cualquier enemigo, tanto terrenal como espiritual. Corta con tu espada, amado San Miguel Arcángel, los hilos de la envidia que me unen a mis enemigos. Al igual que todo engaño, desorden, oscuridad y limitación, tanto física como mental, que pudiera interferir en mi progreso. Sé mi aliado hoy y siempre, en la lucha contra la negatividad. Cúbreme con tu sagrado escudo, protector de los necesitados. Aleja con el viento de las hermosas alas que Dios Padre te brindó a los malintencionados que rondan a mi alrededor. Te lo pido con buena intención, por el amor y la fe que le profeso, a Dios nuestro Señor y a ti, esplendoroso Arcángel Miguel. Amén. Reza a Dios, pero sigue remando hacia la orilla. Proverbio Anónimo No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Paulo Coelho Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Sonido de la palabra